Elementos de fuerza civil estuvieron presentes en el centro de Monterrey y con megáfonos les pidieron a los ciudadanos que paseaban por dicho sitio regresar a sus hogares, al menos que necesiten urgentemente algo de los establecimientos. Actualmente en Nuevo León hay 52 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 52 pertenecen a San Pedro, 13 a Monterrey, 2 a Podaca, Guadalupe, Santa Catarina y 1 a San Nicolás.